Así que comenzamos una vez Un balón largo hacia el frente El juego cambia de banda a banda Falta de Torta en el pase Tiene el desborde por la banda Va a mandar el centro al área ¡Gracias! ¡Va con todo! ¡Va con todo! No sé si intentó el disparo, portería O realmente fue un centro Pero no impactó bien el balón Y se va a una oportunidad Que pudo haber sido más 15 minutos para que termine la primera mitad Mucha vista Le aventó el guardaveta a esa pelota A estos pelados les ha costado mucho trabajo Llegar a la portería rival El director técnico a ver si empieza a desquitar su chamba Y hace algunas modificaciones para la segunda mitad ¡Va con todo! ¡Va con todo! Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Soy Martino ¿Y qué se puede decir de esto? Su estrategia ha sido la adecuada en esta primera mitad Excepto de cara a portería Tienen que pensar que si siguen así Meter gol Empieza la segunda mitad Ha sido un juego muy peleado Ahora en el complemento La gente desea que lleguen los goles ¡Qué defensa sólida! ¡Qué defensa sólida! El guardameta no se quedó atrás Sino que avanzó y se hizo con la pelota ¡Casi se va el tiro de esquina! Señor Martinoli A ese gordinflón Le acaban de bajar la chel Apenas terminó de darle un trago Y que 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 Toma la barbón Y la portería Quién sabe El peligro es inminente ¡Le pegó! Intenta impactar Intenta impactar ¡De fútbol! Cuidado porque la pueden hacer Nadie le sigue la jugada Cero apoyo El portero ha tenido hoy bastante trabajo Ha rechazado la defensa Habrá otro córner Vean nada más señor García Hay tiro de esquina Sobre el final ¡Fierrazo! Final del tiempo reglamentario Con empate Así que el partido Se decidirán los penaltis Ambos equipos Han provocado ocasiones Bastante claras